Esta noche El caballero de la noche Venga la cuenja Venga la cuenja Así empieza Así empieza Con sabor Mister Mister tu favor Escúchala Esta es tu rola Vamos a bailar Caballero Caballero Venga el caballero El caballero de la noche Venga 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 el caballero de la noche Mi morro se me ve, y su gran amigo el soldado Caballero Venga, ya llegó, los similares del sabor Está bien, venga Caballero Pisa grita, para mí, no podía faltar el vaga Y el ojo, esos similares del sabor Caballero Gracias Gary, chamaco César San José, Martín Lunguero Caballero Venga para la hermosa Liz Y De la hermosa Teresita Pérez Liz Gracias Échale el maní Échale el sabor Esta noche, Suri Ya nos acompaña, bienvenidos Caballero Camaco César, los famosos chapis La hermosa Bombón Caballero Qué bonita Claudia Venga Le ponemos sabor El Chico Ventura Esos Perea Ya nos acompaña Esos Perea Caballero Caballero Venga Qué bonita Claudia Qué bonita Claudia Es el grupo Mr. Chocó Y el sonido caballero El Caballero de la noche Hace el vecino famoso pollo La hermosa Nadie Hoy conoce ya sabiendo el rock Caballero Así lo bailamos Así lo bailamos Así lo bailamos La hermosa Escúchala Qué bonito Qué bonito sueño Snyder Porros Se me ve Dónde la banda de Calderón Hoy Esos Perea Ya nos acompaña Venga para el George Mini George Somos rojos Calderón Dicen Caballero Gracias que en Berlín La cundiambiera Tú bien Mr. Bando Caballero Caballero Vamos a ver Caballero Todos los chamajos sin cerebro Famosos chapins La hermosa Yoselina Sacla Camico Venga Caballero El Caballero de la noche Oye qué bonita rola Oye qué bonita rola Échense a Jerónimo Jaticlan Escúchala Caballero Ahora ponle el ritmo Ahora ponle el ritmo Mónes amor Mónes amor Caballero Escúchala Buenas Mari y Alex Hoy de nuevo contigo Caballero Mari de Patricián Alex Toda la bandera Caballero Échense morongas Pollos later La famosísima Caballero Dale igual El bote de tamales Ese caperuso Uno de rajas Caballero Caballero Vamos a tus amigos Los perea Ya nos acompaña Caballero Qué bonita rola Caballero Caballero Hermosa Nelly Siempre contigo Muchas gracias No podía faltar los perea Esos perea Caballero Caballero Venla Ven con el sabor Dice Caballero Producción es Cotorrito Buenas Nueces Carguita Producción es El oso Y hay una organización Similares del sabor Para Gatito Es que fuera mi amigo De Nexica Ya nos acompaña Con sellazo de regalo Camachino Así la bailamos Dice mi hijo De una cumbia Sabrosa De una cumbia sabrosa El caballero de la noche Caballero 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 Señores, una rica cumbia